Hola amigos, hoy nos adentramos en el mundo privado de una de las actrices más queridas, Carla Sousa, quien recientemente enfrentó una pérdida muy dolorosa. Descubre a todos sus hermanos y la increíble historia de unidad familiar que la definí. Bienvenidos. Carla Sousa, conocida por su brillante actuación en Nosotros los Nobles, ha mantenido su vida privada fuera de los reflectores, pero recientemente su familia ha estado en el centro de atención debido al fallecimiento de su hermano Adrián Olivares. Adrián, quien fuera parte del famoso grupo Menudo en los 90, llevaba una vida más reservada como cantante y productor en Miami. A pesar de su perfil bajo, siempre expresó su orgullo por Carla y sus logros en el cine. Carla nació en la Ciudad de México en una familia muy unida. Es melliza de Jerónimo y tiene otras dos hermanas, Mónica y Adrián. En sus redes sociales, Carla ha compartido momentos especiales con su familia, mostrando siempre el cariño y la conexión que los une. A pesar de su carrera en Hollywood y su éxito, Carla ha mantenido su discreción sobre asuntos personales. No ha hecho declaraciones públicas sobre la pérdida de Adrián, respetando su privacidad y la de su familia. Carla está casada con Marshall Trigman desde 2014 y tienen tres hijos juntos. A través de sus redes, siempre ha demostrado ser una persona familiar, compartiendo momentos entrañables y celebraciones con sus seguidores. El amor y apoyo de su familia han sido fundamentales en la vida de Carla, influyendo también en su carrera artística. Desde su papel icónico en Nosotros los Nobles hasta su incursión en Hollywood, ha demostrado ser una profesional y madre dedicada. La historia de Sousa nos recuerda la importancia de la familia en tiempos difíciles. ¿Qué opinas tú sobre el impacto de la familia en la carrera de Carla Sousa? Déjanos sus comentarios abajo. Recuerda suscribirte y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!